Corazón En aquella noche larga maduró la fruta marga de esta enorme soledad. Corazón En las nubes de este cielo y la tristeza de tu vuelo sin culparán. Ni él lo sé, aquel marido encinante del instante me cegó. En un viento de locura sin perdura sin perdón. Corazón En el grito enroquecido de un amor enloquecido. Corazón En en Minsale En ali mansal En las nubes de este cielo y la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!